Hurto algunas palabras sin dueño, arrugadas, se desperezan, llenas de brazos, no son fantasmas, pueden vivir, se embeben de tinta, de brillo, de hoja blanca, se adhieren como espuma, renuevan mi historia, maquillan mi infancia, aparecen en mí, me regocijan, se ubican en mi almohada, no sepultan mis sueños, me regalan un pasado feliz. La montaña devora al sol, bebo el atardecer, recuerdo otros tiempos, tengo las mismas sensaciones, mi esencia no cambia, poseo ese privilegio, no pierdo mis raíces, río con mis viejos amigos, camino pisando piedras, respiro aire puro, descubro que algunas cosas aún me pertenecen, al acostarme quiero dormir, no puedo. Muchas gracias y gracias a todos. Leocativo, Mari Tartufoli. Una cinta gris en perspectiva, sugerentes pinceladas blancas, luminosas trincheras amarillas, signos inmóviles, mojones avisores, apagados verdes, oculto estiércol, ocre pasto invernal, alguna que otra morada, la escuelita, escondida y rumorosa, oriundos peregrinos con su carga, árboles de pie, mirándonos, aparece el cactus de venas acuosas, espinillos, talas, algarrobos, tunas y la sombra fresca. Sueltos los cabritos cruzan al descuido, la cinta invasora de su propia tierra. Plamean a la vera las señales rojas del gauchito Gil. Veloz la energía corre por las líneas, tal vez sin bajar. Salinas y monte, telares, tortugas, madera de cactus, manos de trabajo. Un niño que vende aquello que puede. Postal santiagueña, cerca un ojo de agua. Yo le pregunté a Adriana de Peces que me dijera algo para presentarla.